Pito el árbitro y Franco, también te pregunto qué nos puede deparar este Nacional y Cerro, que me parece que se viene acá el equipo de Cerro, me tiró la pelota, larga, gol, gol, gol de Cerro, gol, 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 gol de Cerro, metieron una pelota larga a las espaldas de los ayeros y apareció el juvenil, Dylan Nandine para el minuto, sorpresa y pico, ¿sabés lo que te dijo el bolso? Si no sé no vengo, gana Cerro al minuto, 1 a 0. Nacional y la desprecencia, claramente Franco Fagundes perdió una pelota en zona defensiva por el lateral izquierdo, allí se la robaron, metieron un pase bárbaro en diagonal adentro del área y Nandine, con esa frescura de la juventud se tiró hacia adelante prácticamente y la alcanza a tocar con el empeine ante un quedo también de Rojet y tirársela por arriba. Gol de Cerro que sorprende, en un minuto y 20 segundos se pone arriba el equipo de la Villa, el María Minchev de la Zarola. Pelota perdida en la salida por el número 10 de Nacional, Franco Fagundes, por el sector izquierdo, una gran recuperación del número 7, Lucas Rodríguez, que luego él mismo pone un pase milimétrico para que llegue con el borde externo del botín, Dilan Nandine, para poner el 1 a 0 de Cerro Antenacional en el Jardines del Hipódromo. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88.1. Qué lindo que es el fútbol, nene. Tiraron la pelota, Gigiotti, ¡tacos! ¡Pereira! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, el Tonga Gastón Pereiro! En el minuto 33, en una pelota otra vez que la mandaron al área, me parece que allí el Puma Gigiotti hizo de la suya y se la dejó, allí de taco, al Tonga Pereiro que le rompió el arco a Darío Deni. Se hace justicia en Jardines. ¡Uno y uno! La pelota es de Treza, que estaba abierto sobre la derecha, la jugó en diagonal, cruzada. La intenta controlar el futbolista Gigiotti. La pelota le queda atrás, como una pelota rebotada más que controlada. Llegaba el número 7 de Cerro, Lucas Rodríguez que ha tenido un despliegue generoso en el campo de juego y sin querer la pelota, la termina rebotando él con su propia pierna hacia adelante. Y quien llegaba por la derecha, Pereiro, con perfil cambiado, saca el remate y darle el empate a un Nacional que iba, que le ponía la pelota en el área, pero no podía concluir de buena manera la jugada final. Empata Nacional en un minuto candente. Le quedan minutos y minutos de recupero, donde claramente los dos van a ir por la victoria en un partido vibrante en el María Minchev de Lázarov. Centro lanzado desde el sector derecho por Alfonso Treza, una pelota que no logra controlar de la mejor manera el argentino Emanuel Gigiotti. El rebote en Hugo Magallanes le termina, favoreciendo al 20 de Nacional a Gastón Pereiro, que con su pierna inhábil, con la derecha, termina rematando hacia el palo corto, venciendo las manos de Darío Denis y poniendo lo que es en líneas generales. Un justo empate hasta el momento entre Cerro y Nacional, 1 a 1 en Jardín del Hipodromo. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88.1.